Pero bueno, señores, déjenme seguir porque le voy a poner a esto emoticón de banderas de Colombia porque no podemos ser negativos ni pesimistas. Es verdad que Colombia tiene muchas cosas en contra, pero también es un gran dividero. Este país es maravilloso. Es lo máximo. Y muchos famosos dicen por qué no se van de Colombia. Véalos. Lo mejor de vivir en Colombia, y gracias a Dios, yo he tenido la posibilidad con mi música de recorrerme cada rincón de uno de los países más hermosos. No es porque sea colombiano, pero Colombia tiene de todo. Son como varios países en uno, en su gastronomía. Es que Colombia es grande. ¡Alzate! Nuestro corazón está aquí porque es un tesoro, porque es un paraíso, porque amamos a Colombia. Todo en la vida parte desde el amor. Entonces, si en nuestro corazón está Colombia, disfrutamos vivir en Colombia. Nací en la ciudad de Nueva York y a los 11 años me vine a vivir a este paraíso. ¿Por qué vivir en Colombia? Por muchas razones. Por su biodiversidad, su paisaje, su comida, su cultura, su música. Es un país maravilloso. Colombia es un país que lo tiene absolutamente todo. Su diversidad cultural, su diversidad gastronómica, sus paisajes. Hace que Colombia sea un país que nada más de pisar sus tierras, nada. No hace falta cambiar nada de Colombia porque Colombia lo tiene todo. Me quedo en Colombia por todo, por su gente, por su sabor, por su idiosincrasia, por esa gastronomía exquisita que tenemos, por nuestra cultura, por esos paisajes de ensueño, por esas playas hermosas que tenemos, por ese clima tropical y porque sí, porque aquí nací, porque aquí me quedo. Colombia es un país maravilloso. A mí me da mucha tristeza que haya tantas filas de gente buscando sacar el pasaporte para largarse. Es un país hermoso que creo que hay comida, hay agua para todos. Yo siento que mi fuerza es Colombia, ¿sabes? Yo vivo muy agradecida con este país, con mi comunidad, con mi gente. Es la gente que me respalda, que me apoya y los recursos que tiene un país como Colombia no lo tiene nadie. Dios me trajo acá y acá me quiero. ¡Pero sí, señora, que viva Colombia! ¡Así es! ¡Te parece maravilloso! ¿Está de acuerdo, Maruaya? Sí, es que nosotros como que ya es un paisaje para nosotros las partes malucas que tiene el país, entonces uno ya vive en costumbre, pero para Colombia en general es una delicia. Un paisaje como Colombia. En los arraigos, las raíces, las diferencias que hay de departamento en departamento con solo pasar un puente. ¡La comida! La comida, mejor dicho, es la forma de tratarlo a uno. ¡La música! ¡La música!